Mario, vamos a devolvernos a tu infancia, 1.600 minutos, ¿pero ustedes por qué? Vamos a devolvernos. ¿Eras delantero? Era delantero, sí. O sea, vos eras delantero y pasaste a ser defensa. Así es. ¿Cómo erías de buen delantero, pues te digo? Yo había hecho todas mis categorías de delantero, selecciones, Valle, todos los equipos de delantero y hacía goles. Y entonces, Cortuloa, que fue el primer equipo profesional donde yo jugué, ascendió ese año. Entonces, me llevaron a jugar de delantero. Y mi primer partido como profesional yo lo jugué de delantero, contra Junior. Me acuerdo que un miedo tenía porque jugaba Cassiani. Cassiani, ay, amigo, tiene colección de tobillos en la casa. Jugaba Cassiani, no me acuerdo ahora del otro defensor. Y no, pues, ellos me dijeron, vea, muchachito, córrese para allá que aquí no va a pasar nada. Bueno, y a partir de ahí me fueron poniendo de volante, después de volante de marca, de lateral. Y terminé jugando de central. O sea, te descuidas y terminas de arquero, pues. Exactamente. ¿Qué hacemos con Jeppe? Retráselo un poquito, retráselo. Ya no podían retrasarme más. Sí. O sea, tres meses más y, ¿dónde está Jeppe? En la taquilla cobrando boletas. Entonces, el técnico de Cortuloa era Reinaldo Rueda. Yo peleaba con él porque yo le decía, no, yo quiero seguir siendo delantero. Y él, no, usted va a jugar de defensa. No, yo voy a ser delantero. Entonces, cuando jugaba en ese momento, en la segunda división, jugaba un tiempo delantero y uno de defensa. Ese era el acuerdo al que habíamos llegado. ¡Qué belleza eso! Entonces, la historia termina en que me llaman a la selección Colombia sub-20. Pero de defensa. Pero, hermano, mire cómo es la vida. Llegaste a ser uno de los mejores defensas del mundo. Un aplauso para él, hombre. ¡A uno de los grandes! Volviendo a tu infancia. Dice aquí, Mario, ma ve esto, jugaba al beso robao. Pico botella. Y todos esos juegos de infancia, ¿eras noviero o eras...? No, la verdad que no tuve muchas novias y no... Estaba más dedicado al fútbol. ¿Sabías desde chiquito qué ibas a ser futbolista? Pues, era el sueño que yo tenía, más uno no sabía si iba a poder conseguirlo. ¿Y cuándo fue que dijiste, ya sí, yo soy futbolista? Pues, cuando me fui al Tuluá, yo dije, bueno, voy a intentar, terminé mi bachillerato de noche en Tuluá. Venía 17 años y empecé a hacer la carrera allá, a estudiar en la Universidad de Tuluá. Y dije, bueno, lo intento. Si me va bien, sigo jugando, y si no, pues me dedico a estudiar. Aquí tenemos un momesco cuando estabas de tu infancia. Uno de esos es Yepes. Yo le voy a decir... Este fijo, no. Vamos a ir descartando gente, vamos a ir descartando. Este no es Yepes, este tampoco es Yepes, este tampoco es Yepes. Yo ya descarté la mayoría, ¿cuál sos vos? El cuarto, de izquierda a derecha. Ah, este. Sí. Ah, ahí se le ve Yepes, sí, uno ahí lo ve. Pura pinta de Yepes, el parado de Yepes desde chiquito, todo desde Yepes. Ahí está, ¿en qué escuela? La Sarmiento Lora. Ah, claro, ahí daba Lora a usted. Muy buena. Ahí era el delantero. Ahí era delantero, sí. Claro, esa pinta delantero se veía. Tenías, ¿cuántos años ahí ya? Tenía 15 años. 15 añitos. ¿Y hay algún jugador ahí también famoso? Sí, ahí jugó, acá está Milton Rodríguez, que jugó en Santa Fe, en Cali, en Medellín. Y allá está Héctor Hurtado, que jugó, los dos jugaron en la selección. Ah, Hurtado, sí, señor. En América Nacional, arriba. No se ve bien tampoco, ¿no? Pero ellos están ahí. Es este, es este. Exacto, sí. Este ahí se le ve a Hurtado, sí. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.